Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. María Corina Machado pidió a la comunidad internacional más apoyo para elecciones presidenciales en Venezuela. La líder opositora hizo un llamado para unir esfuerzos que permitan la inscripción de María Corina Lloris como candidata. También agradeció el pronunciamiento de Colombia y Brasil. No olvide dejar un comentario en este video y un gusto también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Un llamado urgente a la comunidad internacional hizo este viernes 29 de marzo la líder de la oposición en Venezuela. María Corina Machado declaraba inelegible de cara a las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio para presionar por la candidatura de su sustituto, Corina Lloris. Hago un llamado para que los líderes democráticos del mundo se unan a los esfuerzos de presidentes y gobiernos en exigir al régimen de Nicolás Maduro que permita la inscripción de Corina Lloris como candidata en las próximas elecciones presidenciales. La opositora María Corina Machado declara inelegible de cara a las elecciones presidenciales de Venezuela el 28 de julio. Apeló este sábado a la comunidad internacional para presionar por la candidatura de la sustituta Corina Lloris, excluida de los comicios tras denuncias de bloqueos al sistema. ¿Qué opinas de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. A continuación vamos con más noticias. Gracias. ¿Quién será el candidato o la candidata opositora que enfrentará a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de finales de julio en Venezuela? Esa es la pregunta que aún está en el ambiente y no tiene respuesta. Es una situación muy compleja porque el régimen chavista, arremetiendo nuevamente contra los derechos de la oposición, le ha impedido a la señora Corina Lloris inscribir su candidatura presidencial. Recordemos que Corina Lloris fue designada por María Corina Machado, la ganadora de las elecciones primarias opositoras. Machado no pudo inscribir su candidatura presidencial porque las autoridades venezolanas dicen que está inhabilitada para ocupar cargos públicos. Pero a Lloris, una señora de 80 años, una académica y filósofa con una impecable hoja de vida, tampoco le permitieron inscribirse. Y antes de que venciera el plazo, el plazo de inscripción, la oposición venezolana, agrupada en lo que se conoce la Plataforma Unitaria, inscribió a un candidato provisional y diplomático Edmundo González Urrutia. Pero la sorpresa la dio el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, del partido Un Nuevo Tiempo, quien además hace parte de la Plataforma Unitaria. Rosales decidió unilateralmente inscribir su candidatura presidencial. Y eso ya es un problema porque la oposición llegaría a las elecciones presidenciales sin un candidato, sin una candidata de consenso y dividida. Para saber qué pasó con lo que pasó, en este episodio nos acompaña la señora Corina Lloris. Nos ayudas mucho si al ver este programa te suscribes a mi canal, arroba Patricia de Años Vídeos, activas las notificaciones, comentas y le das like. Le doy la bienvenida señora Lloris, gracias por acompañarnos aquí en ¿Qué pasó con lo que pasó? Y quería iniciar esta entrevista preguntándole si había tenido alguna explicación oficial por la que no pudo inscribir su candidatura. En absoluto Patricia, ante todo las gracias a todos ustedes por la entrevista y la respuesta es ninguna. Yo no he sido informada oficialmente de cuál es el problema que se ocasionó la inscripción mía como candidata. No tenemos ni yo, ni ni la plataforma, ni nadie una explicación oficial. No hay respuesta alguna. Sabemos que una de las razones es que no pudo inscribir la candidatura en un sistema, en un software, porque no recibió unos códigos y tampoco lo pudo hacer de manera presencial. Mi pregunta tiene que ver con por qué el candidato que ustedes inscribieron, digamos de temporal, un candidato por decirlo así, de repuesto, sí lo pudo hacer y no usted. Bueno, Patricia, esto es una pregunta que yo creo que la tiene que responder o el CNE hoy o la persona que estaba inscribiendo. Porque primero nosotros, la candidatura que está inscrita en la tarjeta bajo la consigna de que es preservar la tarjeta de la unidad, no eso responde a la unidad, la candidata unitaria soy yo. Yo fui electa unánimemente por todos los partidos en donde está representado UNT, que es el del gobernador Rosales. De tal manera que cómo y por qué lo aceptan, lo ignoramos. Nosotros no tenemos una respuesta acerca de por qué pasan las tarjetas con otras personas y no pasan conmigo, porque es que no ha habido respuesta en ningún momento. Entiendo. Antes de hablar de la candidatura de Manuel Rosales, que representa al partido de un nuevo tiempo, gobernador Versulia, quiero preguntarle cuánto tiempo pasó desde el momento en que ustedes no pudieron inscribir su candidatura, pero sí pudieron inscribir la del ex embajador Hermundo González, que como digo, es el candidato temporal, es el que está guardando el puesto por si finalmente a usted le aceptan su candidatura. ¿Es así? Muy pocas horas, Patricia, pocas horas, porque nosotros habíamos solicitado una prórroga y nunca nos habían respondido. Y de pronto avisaron que había una prórroga para que se pudiera hacer y se utilizó la tarjeta. Y lo que se ha dicho aquí era para preservar la tarjeta, pero eso no responde a una candidatura unitaria, porque eso no es con el respaldo de toda la plataforma unitaria. En eso quiero ser muy insistente, para evitar las confusiones con el asunto de las candidaturas, vamos a llamarlas paralelas. ¿Qué candidatura no responde al deseo de la plataforma unitaria? ¿La del mundo, González? Exacto, ninguna de las dos. Esto es respaldada por la unidad. Déjeme, quiero ser muy precisa en eso, ser contundente, pero que no se vaya a quedar en el aire la respuesta. La candidatura no es el producto de una decisión unánime de la plataforma. Para empezar, que en esa decisión no estaba tampoco UNT, y UNT forma parte de la plataforma. De tal manera que ahí hay un problema de que no está respondiendo a la totalidad de los integrantes de la plataforma, para empezar tampoco con la aceptación de María Corina Machado. Entonces, ¿de quién fue la decisión de inscribir la candidatura del ex embajador Hermundo González? Lo ignoró, Patricia. Yo fui sorprendida tremendamente con esa decisión, tremendamente sorprendida. Lo que sí se ha hecho casi que, digamos, una matriz de opinión alrededor de que es una candidatura hecha por la plataforma unitaria, queriendo decir que es una candidatura respondiendo a la unidad. Y me basta un solo ejemplo para demostrar que no es unitaria. La UNT no estaba respaldando eso. Ella UNT tenía su candidatura. Bueno, y el candidato del nuevo tiempo, el gobernador de Zulia, el señor Rosales también, aparentemente, pues, pudo inscribirse a última hora. Él dice que él está, ya está como en campaña presidencial, y él dice que está dispuesto a ceder su puesto para que la oposición en unidad. Mi pregunta es, si ustedes ya tienen la posibilidad de inscribir a alguien por la plataforma unitaria, ¿necesitarían, digamos, del boleto de un nuevo tiempo para inscribir un candidato presidencial? Pues yo creo que no. Ahí hay un fuerte problema, Patricia, de decir, yo cedo esto a cualquier candidato, pero fíjese la frase que es muy importante, hay que resaltarla, que no ponga objeción al gobierno. Es decir, el gobierno tiene que escoger al candidato de la oposición, tiene que ser de su gusto, o es el candidato que responde a la mayoría de la población que escogió a María Corina como líder y que María Corina en un gesto realmente lo hable y que hay que reconocérselo a través de la historia. Ella declina esa candidatura en una persona de su alta confianza. Entonces, eso no puede ser que ahora me diga que lo declino en un candidato o candidata que sea aceptado por el gobierno. Me parece que esa es la frase que hay que prestarle muchísima atención. O sea, es decir, es el gobierno el que escoge y acepta al candidato. Claro, desde luego. Ahora, ¿cuál es el candidato inscrito de la plataforma unitaria? Yo diría que ninguno, porque él, Rosales, no es de la plataforma en el sentido unitario. Déjame que yo quisiera ser en esto muy enfática. UNT pertenece a la plataforma, pero él no está allí como candidato a la plataforma. Y hasta donde yo puedo tener entendido, el embajador, con todo el respeto, por favor, con todo el respeto del mundo a ambos, con todo el respeto a ambos, porque no quiero que se me malinterpreten las palabras, tampoco responde a la totalidad de la plataforma, porque ahí no está opinando, en este caso María Corina tampoco. Entonces, ¿el embajador Edmundo González, el ex embajador, bajo qué partido se inscribió? Eso no lo sé, Patricia. Yo en esto soy sumamente sincera. Yo no sé quiénes fueron los que lo propusieron y quienes lo llevan a poderse inscribir. Lo ignoro. No le estoy evadiendo la respuesta, por favor. Quiero que se... Una de las características que yo tengo como persona es que yo soy muy directa y no voy a evadir la respuesta, sino simplemente le digo, no lo sé. Hasta en este momento, a esta hora, yo no sé por qué... Pero no es por la plataforma monetaria. Por algunos elementos o algunos partidos, algunas personas, partidos, pues que pertenezcan a la plataforma, es obvio, porque usan la tarjeta de la plataforma, usan la tarjeta de la... Esa tarjeta ha sido usada. Pero lo que pasa es que varios de los integrantes de la plataforma dicen, no, nosotros no hemos votado por eso. No está respondiendo a una votación unitaria. Entiendo, pero la representación de la plataforma unitaria en este momento es el señor González, aun cuando muchos miembros de la plataforma unitaria, que es esta unidad de partidos opositores, no estén de acuerdo, ¿correcto? Visto desde esa manera, desde esa perspectiva, diríamos que sí. Él está postulado por la tarjeta de la manito, como decimos nosotros. No, porque es una manito. La tarjeta de la MUD tiene al embajador Edmundo González como candidato. Eso es cierto. Eso allí yo no se lo niego. Eso, claro. Ahora, ustedes supuestamente tienen una prórroga. Se pueden cambiar los candidatos, tengo entendido, hasta el 18 o 20 de abril. Es decir, que usted todavía tiene posibilidades de ser la candidata presidencial. Sí, sí, todavía. ¿Qué conversaciones internas o con el CNE se están teniendo para lograr ese objetivo? Pero, Patricia, ¿por qué con el CNE? ¿Por qué el CNE tiene que opinar sobre la candidatura? Porque finalmente es el que tiene que avalar la candidatura. Si no les dan el visto bueno, pues no lo van a poder inscribir. Sí, entonces ahí existe, se pone de relieve algo, y es que no se está aceptando la candidatura, que ofrece la oposición representada con este movimiento mayoritario en el país, sino que tenemos que pasar por el filtro de uno de los poderes del Estado. Y entonces quiere decir que eso es el Estado quien está escogiendo la candidatura, y eso es inaceptable. Puede ser otra persona, no tengo por qué ser yo. La plataforma puede escoger otra persona, y yo le paso el testigo, como le he dicho en varias oportunidades, pero que sea bajo el mismo mecanismo de unidad. Porque si nosotros rompemos esa unidad, entonces nosotros estamos primero contraviniendo lo que nosotros acordamos cuando las elecciones primarias, que se iba a respetar el resultado, y que todos iban a apoyar ese resultado. Una vez resuelto el problema de las primarias, y dada la candidatura de María Corina, también se depositó en ella como líder, que fuese ella la que hiciera la propuesta, y fue aceptada, lo voy a repetir, por unanimidad. No hubo un solo partido que se opusiera a mi persona. No han podido encontrarme ni una multa de tránsito, entonces uno se queda y dice cuáles son las razones por las cuales no se acepta mi candidatura. ¿Cuáles son? A mí no me las han dicho. Claro, no tenemos claro, ni usted, ni nosotros. Mi pregunta es, ¿han insistido en la inscripción? Porque si hay una prórroga hasta el 20 de abril, o el 18 de abril, no sé cuál es la fecha exactamente, ustedes han insistido, van a insistir en inscribir la candidatura, en ir personalmente al CNE. Pero que claro, lo que pasa, Patricia, es que en este momento lo que hay es no abierto al sistema, como estaba abierto del 21 al 25, sino la posibilidad de en algún momento hacer esa sustitución, y esa sustitución tendría que ser bajo el acuerdo absoluto de todos los integrantes de la plataforma unitaria. En eso se están, en esas discusiones se están. Yo no pertenezco en el sentido estricto de la palabra a la plataforma, yo no soy miembro de la plataforma porque yo no formo parte de ningún partido político, ni siquiera del partido de María Corina. Pero ¿qué discusión se tiene que dar? ¿Quitar el nombre de Edmundo González y poner el suyo? ¿Es esa la discusión? ¿Será? Esa sería la discusión. ¿Quién sustituye a Edmundo González? ¿A qué nombre se pone el nombre de Edmundo González? ¿Por qué está Edmundo González? Esas serían los puntos de discusión. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.